Al hablar sobre la relación internacional de Canadá, el embajador canadiense en México, Graham C. Clarke, consideró que la posición mexicana y canadiense es muy similar, pues ambas respaldan la multilateralidad. Vamos a sufrir unos momentos difíciles. En esos momentos difíciles necesitamos el apoyo y la ayuda de los amigos y de los socios comerciales. Prefiero en América del Norte con un T-MEC que sin un T-MEC, ¿no? El T-MEC es una pieza de rompecabezas de la integración de América del Norte. 27.000 mexicanos que cada año van a Canadá para apoyarnos en nuestras granjas para facilitar las cosechas. Este es un programa importante para nosotros, del cual la alimentación canadiense depende, pero también para ustedes, ¿no? Somos socios a veces un poco desconocidos, ¿no? O sea que Canadá y México ambos estamos muy enfocados en lo que sucede en Estados Unidos. Entonces, a veces hay que pensar también en el otro socio, ¿no? Y hay que tener la certeza también que con el tiempo nuestros países, nuestras sociedades se van a acercar aún más.